Amigos televidentes, buenos días. Vamos a dialogar en los siguientes minutos con Simón Jaramillo, subdirector de Corporación Participación Ciudadana, a propósito de lo que se viene ya a las elecciones del domingo. Pero bienvenido, Simón, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. Participación Ciudadana, ¿qué tipo de supervisión, diríamos, de observación va a realizar y ha venido realizando previo al proceso electoral? Bienvenido nuevamente, buenos días. Fernando, buenos días, un saludo a toda la audiencia. Bueno, nosotros realizamos dos tipos de actividades, unas que son previas a la jornada electoral y las otras ya el día de la jornada, en este caso el 15 de octubre, el domingo. En las actividades previas es básicamente el monitoreo de determinados temas, el monitoreo de agresiones contra candidatos, contra los dos binomios, cuatro candidatos, dos candidatos, dos candidatas en redes sociales, el tema de violencia política, realizamos esto en redes sociales, en Twitter. Llevamos adelante también el monitoreo de las franjas, de los espacios publicitarios otorgados por el Estado, básicamente para vigilar que los candidatos, por ejemplo, no pauten por fuera de las franjas. Entonces, llevamos a cabo también el monitoreo de la incidencia del Estado en la campaña, el uso de recursos públicos, vigilar que la publicidad de los entes nacionales, de los entes seccionales, de los municipios, de la presidencia, no aparezcan, por ejemplo, los nombres de las autoridades, lo cual puede incidir en la campaña y implica además una contravención a la ley. Y esto como actividades previas, además de un monitoreo y esto es una innovación clara. Y hay una innovación que hicimos en este año que fue un monitoreo a los temas de lo que los candidatos están hablando durante la campaña. Entonces, todos estos reportes los hemos ido sacando. Ahora, ¿qué hicimos? Sí, antes de avanzar, para ya hablar de la otra parte, porque, claro, en los momentos previos es un trabajo muy importante que ustedes realizan. ¿Ustedes tienen ya un informe preliminar o conclusiones preliminares en torno a precisamente esta observación que han realizado? Sí, básicamente, bueno, en el tema de violencia política podemos decir que el tema de violencia en redes sigue aumentando. Y esto se ha juntado, además, con el tema de violencia física, lo que sucedió con un alcalde en Manaví o en Esmeraldas en febrero. Y, bueno, el caso del candidato Villavicencio fue quizá lo más visible. Pero a esto se junta una intensa y sistemática, digamos, costumbre de agresividad, de violencia, de ataques a los candidatos y candidatas en las redes sociales. Es quizá el dato más relevante. En el tema de publicidad estatal hemos reportado algunas publicidades en donde aparecen nombres de determinados funcionarios. En fin, esto lo hemos ido haciendo cada semana. En el tema de franjas no se ha detectado mayor inconveniente si los candidatos han pautado conforme a sus franjas. Lo que sí hemos notado es mucha publicidad a nivel de redes. Una publicidad que está sujeta a un control muy, muy limitado y a una regulación muy limitada. Sentimos que las redes es el camino que los candidatos han encontrado para tener un poco esta vía libre, sin control, sin monitoreo y con poca reducción. Simón, en cuanto precisamente al monitoreo del proselitismo, le voy a citar un caso específico acá en Quito. El consejero de Participación Ciudadana, el señor Guarderas, presentó al Tribunal Contencioso Electoral una denuncia por la supuesta intervención del alcalde de Quito dentro de la campaña de Luisa González de la Revolución Ciudadana. ¿Ustedes han identificado también la posibilidad de que se haya cometido una ilegalidad dentro de este proceso? ¿Y si es que hay otros casos similares que ustedes hayan identificado? Bueno, nosotros lo que monitoreamos básicamente son los spots que las instituciones públicas contratan en los medios de comunicación. La observación que hace el consejero Guarderas, entiendo que se refiere a algún tema de programación en la radio municipal. Nuestro monitoreo se restringe por temas logísticos, operativos, a los nueve canales. Y en los nueve canales no hemos detectado en el caso concreto del municipio de Quito este tema. Obviamente esta denuncia tendrá que ser valorada, que es un poco lo que la ley establece al respecto. La ley lo que establece es que los medios tienen que tener equidad en la campaña. Es decir, yo puedo entrevistar eventualmente actores políticos, pero tengo que hacerlo de varias líneas. Ese es un poco el concepto general. Y eso es lo que en este caso se tendrá que valorar. Si en esta o en cualquier otro medio público, sea de gobierno central o de gobiernos seccionales, pudo haber habido algún tipo de preferencia hacia una línea política en desmedro de otra. Y esto es lo que tanto la acusación como el municipio en su defensa tendrán que con las pruebas respectivas, tendrán que demostrar si es que hubo o no esta inclinación. Esto en cuanto al trabajo de participación ciudadana previo a las elecciones. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ya durante el proceso de votaciones? Básicamente dos cosas. Vamos a tener 600 veedores desplazados en varias provincias. Estarán en Cuenca, en Quito, en Guayas, en Loja, me parece, en Manaví. Van a estar desplazados en 600 recintos midiendo la calidad del proceso. Es decir, ¿a qué hora se instalan las juntas? La presencia del material electoral. Incidentes electorales. Ver, por ejemplo, ya el momento del cierre, si se cierran a tiempo. Si los miembros de las juntas receptoras del voto concurrieron o hubo que buscar gente en la fila. Esto porque es importante, porque esto nos muestra la calidad del proceso. Eso nos muestra, sí, al menos en la parte logística, el proceso tuvo inconvenientes relevantes. Y habilitaremos, además, un formulario ciudadano para que cualquiera de los votantes que acuden en las diferentes provincias a sus recintos puedan reportarnos lo que vieron en sus recintos. Puedan reportarnos incidentes. Nos cuenten, por ejemplo, si fue fácil encontrar su mesa, si notaron lugares adecuados para discapacitados. De esta manera, no circunscribimos la observación a estos 600 recintos con veedores en campo, sino que abrimos la posibilidad de que la comunidad y la ciudadanía nos comente también su experiencia el día de la votación. Claro. Y dentro de los procesos eleccionarios, y le digo ya por antecedentes de elecciones anteriores, hay la preocupación, Simón, en torno al proceso de escrutinio. Es decir, lo que tiene que hacer el CNE a través de su sistema, de su plataforma, de su sistema de cómputo, donde han habido dudas, han habido críticas, incluso en determinado momento denuncias. ¿En ese punto específico ustedes van a tener algún tipo de supervisión o de, diríamos, de observación? Sí, por supuesto. Vamos a estar siguiendo la noche las elecciones del proceso de escrutinio. Por ejemplo, en el año 2021, el proceso de primera vuelta tuvo problemas. Acuérdate las actas rezagadas de Manaví. Tuvimos que pasar tres o cuatro días para hacer... El proceso de segunda vuelta del 2021 fue absolutamente fluido. A las siete de la noche ya teníamos presidente. En el caso de los alcaldes, en febrero pasado, fue fluido hasta las ocho de la noche y más o menos a las ocho de la noche se paró como una hora. No sé si ustedes recuerdan el proceso. En la primera vuelta de esta elección, debemos reconocer que fue absolutamente fluido. Es decir, comenzó a ingresar los datos alrededor de las seis y parece que a las siete y media, ocho de la noche estaba y a marcar una tendencia. Más bien, el problema se dio con el voto en el exterior, que no fue un problema de la transmisión de resultados, sino de que la gente no pudo votar. Así que las experiencias han sido diversas. Confiemos que en esta segunda vuelta, como pasó en la segunda vuelta del 2021 y en la primera vuelta actual, el proceso sea nuevamente fluido, pero sí, vamos a estar permanentemente verificando el ingreso de datos y alertando el momento que se detecten paras en el sistema o problemas fuera de lo habitual ya en la fluidez de los datos. Entonces, es una elección más sencilla porque son dos papeletas, perdón, es una sola papeleta con dos nombres, dos en el exterior por los diputados. Entonces, el abrir las urnas, el sacar las papeletas, el contar los votos será más rápido y se estimaría que el proceso de justinio va a ser evidentemente mucho más rápido. Va a ser mucho más rápido y mucho más ágil. Ahora, Simón, ¿cómo han visto ustedes dentro de este proceso el trabajo del Consejo Nacional Electoral? Porque generalmente el Consejo, el CNE, es el que recibe las críticas, el que recibe los dardos, se habla por un lado de fraude, de la posibilidad de fraude, de irregularidades. Pero, ¿cómo han visto ustedes este proceso realizado por el Consejo Nacional Electoral? Mira, en grandes líneas. El problema mayor quizá fue el tema del voto del exterior. Salvándolo del tema del voto del exterior, hablamos de primera vuelta, nuestro reporte concluyó que el proceso en la parte logística con esta salvedad fue bastante fluido. La parte organizativa, la parte logística, el tema de material. ¿Cuáles creo que son los nudos críticos que debemos afrontar a futuro, sobre todo? El tema de las redes. Tenemos que empezar a diseñar mecanismos para que de las redes no se fije. O no sé, este camino para filtrar en ojo al tema de la campaña anticipada. Tendremos que definir. Y el tema de origen y destino de los fondos. Creo que esos han sido junto para reformas legales y para modificaciones normativas y de procedimiento. Ahora, Simón, en cuanto a la campaña electoral, ¿qué han detectado ustedes? ¿Han detectado una campaña, diríamos, violenta? ¿O una campaña que se ha manejado dentro de los parámetros, entre comillas, normales? Ha sido una campaña violenta, evidentemente, si tomamos en cuenta la elección como primera y segunda vuelta. Tuvimos un asesinato de un candidato. No hubo ventajosamente problemas del día de la elección. Todos temíamos que pueda haber algún evento en recintos. En la segunda vuelta, no hemos tenido hasta el día de hoy, viernes, no hemos tenido actos de violencia relevantes. Esperamos que en estos dos días no los tenga. Esperemos que no lo haya en el caso del día domingo, que haya tranquilidad en los recintos. Sí ha sido una campaña muy violenta, no necesariamente desde los candidatos. Esto muchas veces nace desde sus simpatizantes, desde sus aliados, una campaña muy violenta. Sí, obviamente, en el tema de redes, en el tema de ataques, en el tema de agresiones, de agresiones a las mujeres. Ha estado vicisalizada tanto la candidata González, la candidata vicepresidencial de Novoa, la propia esposa del candidato Novoa. Han sido las tres, yo diría, víctimas de grandes ataques. Insisto, no tanto de parte de los candidatos necesariamente, pero sí de sus simpatizantes, de sus aliados, muchas veces de los líderes y personas afines a su partido. Y es por ahí donde tenemos que trabajar mucho en lo normativo, en lo ético, en la construcción de grandes pactos de no agresión, para que las campañas futuras sean campañas pacíficas en lo físico y también en lo discursivo y en el tema ya de redes, en la parte ya de ataques en redes. Una cuestión final, Simón, y por favor, rápidamente por cuestiones de tiempo. ¿Ustedes van a presentar este informe o cómo se va a procesar el informe? ¿Lo entregarán al Consejo Nacional Electoral? En definitiva, ¿qué va a pasar? A ver, hay tres informes rápidamente. Los informes de monitoreo los hemos venido enviando semanalmente, todas las semanas. Tendremos tres días de acuerdo a la ley para presentar los formularios de observación electoral, es decir, lo que recabemos el domingo. Eso tendremos que presentarlo hasta el miércoles. Y luego tenemos 20 días para presentar el reporte final, el balance final del proceso, con conclusiones, recomendaciones y una evaluación macro de todos los hitos que han sido observados. Muy bien. Muchas gracias, Simón. Simón Jaramillo, subdirector de la Corporación Participación Ciudadana, por acompañarnos en este espacio. Vamos a hacer una pausa y hablemos con más. No se va. No se va.